El presidente Ollanta Humala se comprometió a ejecutar los proyectos agrícolas que necesita la provincia de Tarata. Ofreció crear reservorios, mejorar los canales de riego y realizar obras de irrigación. El agua es un instrumento de inclusión social muy potente. Y si es el problema del agua para nuestros campos y para nuestras casas, hay que resolver represando el agua. Haciendo reservorios para tener agua para nuestras tierras, para nuestros animales y también para nosotros mismos, para el consumo. El presidente Humala puso en funcionamiento el sistema de atención médica de urgencias, SAMU. El proyecto se implementará en las provincias de Tarata y Candarabe. Para ello se invertirá 4 millones de soles. En ese marco de inclusión, señor presidente, cumplimos hoy con su encargo de poner en marcha este programa del SAMU Rural. Que comienza aquí en Tarata y coberturará a 150 comunidades alrededor. Durante la ceremonia de lanzamiento, Humala escuchó los pedidos del alcalde de Tarata, Dafne Pérez. La autoridad de DIL pidió mayor presupuesto para ejecutar proyectos que generen el desarrollo de la provincia andina. Necesitamos prácticamente rehabilitar muchos canales y la construcción también. Ahora que me voy, denme la lista de una vez para no perder tiempo en una reunión para eso. Denme la lista y ya nos la llevamos nosotros. Ya lo estamos, ya lo estamos. Entrégueme la lista de una vez. Agilizamos eso. Sí, señor presidente. Menos burocracia. Los reservorios y los canales de riego serán ejecutados con el dinero que dejan las empresas mineras. Las autoridades de la región Tacna deberán presentar los proyectos que quieren que sean realizados. Hemos quedado en reunirnos la próxima semana con el presidente regional para hacer un listado de los canales, reservorios, obras de irrigación que necesita Tarata para mejorar la producción y también para trabajar la comercialización de los productos del campo. Respecto al gasoducto surandino, Humala afirmó que el Estado ha logrado que el gas sea para el consumo de los peruanos. Este combustible beneficiará a las regiones del sur del país. Dentro de ellos está Tacna. El problema que tenemos muchas veces es la demasiada burocracia y eso entorpece la ejecución de las obras. Tiene que haber una burocracia necesaria. Eso siempre es necesario para ordenar los papeles, llevar la memoria, etc. Pero cuando es excesiva la burocracia se hacen lenta las cosas. Ante los constantes pedidos de la población, Humala aseguró que el programa social Pension 65 sí beneficiará a los adultos mayores de Tacna. El mandatario saludó el desarrollo que se ha generado en la provincia de Tarata. Ha cambiado bastante Tarata. Para mi gusto lo veo más bonito. Y para mí era siempre el recuerdo de Tarata cuando pasaba por acá. Y hoy día como presidente tengo la oportunidad de inaugurar un programa. El SAMU es un proyecto que atenderá a los pacientes en el mismo lugar donde se produce la emergencia. En los próximos 12 meses la propuesta buscará atender a más de 300 mil personas en Tacna. Tenemos motolancias, 14 de ellas. Tenemos caballos para que donde no se llegue con la ruta de Arrosable podamos ir en caballo a dar atención a los más necesitados. Paralelamente al lanzamiento del SAMU, se desarrolló una feria donde se brindó a la población de Tarata atención médica. Los diversos programas del gobierno central instalaron stands donde se brindó ayuda en oftalmología y odontología.